Este jueves se realizará un macrosimulacro de sismo a nivel nacional a las 11 de la mañana. Este ejercicio simulará un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Jalisco, lo que supondría afectación a diversos municipios y entidades del Estado. Las brigadas internas de protección civil de cualquier iniciativa privada o social tendrán que activarse y hacerlo conducente, porque ese es un objetivo del macrosimulacro, que la gente reconozca la alarma, que entiende el proceso de evacuación, que practique obviamente la respuesta a la emergencia y sobre todo sea consciente y establezca un puesto de bando para poder tener una coordinación y una estrategia de respuesta adecuada. Protección Civil y Bomberos de Jalisco recordaron que aunque la tecnología puede ayudar a alertar sobre sismos, es esencial estar preparado y no depender exclusivamente de estas herramientas. La preparación y la respuesta efectiva durante el simulacro son fundamentales para garantizar la seguridad en caso de un evento real. Lo importante aquí es que nosotros estemos identificados y no jugar con ellas. Lo importante es tener identificadas, reconocer el sonido que va a emitir y entonces saber que no es una broma, que realmente algo está sucediendo. Durante el simulacro, los participantes deben aplicar sus planes de evacuación y seguir las instrucciones para garantizar la seguridad. Las recomendaciones incluyen no empujar ni gritar, moverse a paso rápido pero sin correr y dirigirse a los puntos de reunión designados. El ejercicio también pondrá a prueba la respuesta de las Brigadas Internas de Protección Civil en empresas y organizaciones y reforzará la importancia de los sistemas de alerta. Para Quiero Noticias, Daniela Ruiz.